Mi madre murió hace 11 años y yo me acuerdo que cuando nos avisaron que estaba mal, que no sabíamos que iba a morir todavía en aquel entonces, pero yo estaba atendiendo mi cama cuando vivía en casa de mis padres todavía. Y me acuerdo que estaba viendo, no sé si MTV o estaba escuchando a alguien la radio y empezó Three Little Girls. Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. Y eso es la música, al final de cuentas, sea algo bonito, sea algo duro, sea algo de miedo, sea algo feliz.